Este es un 2007 Buick LaCrosse. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.8 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un sistema de audio con seis bocinas, bolsas de aire laterales, un sistema de control de tracción y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Con una eficiencia de 30 millas por galón de combustible para manejo en la autopista, te ahorras tiempo y dinero. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.